Ya está con nosotros, él no sé qué título trae hoy, pero sí tengo el tema, lo acabo de anotar. Le damos la bienvenida a Rodolfo Roberto Ramírez Roble. Ya lo ves, que aplauden menos. Poca gente, poca gente. ¿Cómo anda, Paloma? ¿Qué dice usted? Patricia, Patricia, es el penúltimo programa y tengo que decirle con mi nombre. Pero da, Paloma, discúlpeme, usted tiene una cosa así de torcasita. Sí, canto muy bien, pero no sé. La Paloma básicamente, no, si algo no hace la Paloma, en el auto mío le diría cosas. Hay una cuestión de la, disculpa que nos desvío un poquito el tema, de las Palomas, una Paloma te come mora en el barrio, en el Urbano 25 y después te ensucia el auto de morado en el Infantería 2. ¿Puede ser? Eso es como si fuera el efecto mariposa. Que tardan a hacer la digestión, el tiempo que tardan. No, porque un tipo planta una morera en el Urbano y te jode el auto, eso te digo que tiene que ver con el efecto mariposa. ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí, sí, tengo pruebas, quiero que le muestro el auto mío. No, de que de dónde viene la Paloma. Sí, por supuesto, porque la tenemos, nosotros le ponemos un precinto a las Palomas y la tenemos con un GPS programado. No tenemos muchas Palomas. Debiéramos grabar con usted tipo un programa de esos que se hace, por ejemplo, en National Geographic. Como la National Geographic, como la Ballera, Franca, Argentina, que ha pasado tanto, sí. Y usted siguiendo Palomas. Me viene con mi mate de Frida hoy. Sí. Me viene con el tomar mate, sí. Mire. No sabía si podía tomar mate. No, estoy con la coche de la nube, estoy sin sponsor, como verá. Vivo que yo me venía, como vienen los de la nube, sin sponsor. Igual parece muy nueva esa red. Pero veo que, no, 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 esto lo tenemos ya abaceteado. Vivo que yo me venía, que traía de alguno, porque eran como guiños. El poncho es para algunos, el saco es para otros, hay gente que me da unos pesitos. Y ahora, si acaban, pasan las elecciones y no hay mangos para nadie. Así que andamos ahí buscando pistas. Mire, a mí me parece que a usted le ha ido muy bien en estas elecciones. Hemos hecho más relaciones que dinero. Y después tengo un problema con San Cayetano, que siempre me ha mal interpretado y me ha dado trabajo. Ah, ¿qué le trabajo? Toma. Toma. ¿Y plata? ¿Y la parás? Así que, bueno, mis próximos pedidos son de dinero, directamente. Bueno. Y no hay un santo con dinero. No, no, no. Ajá, esta pregunta. ¿Qué tipo de relaciones ha hecho? Estoy de asesor de los gobiernos municipal y provincial, porque están reestructurando los dos. Sí. Van a tirar la casa por la ventana, van a decir, despelote, van a tallar y van a dar de nuevo. Los dos gobiernos vienen a revolucionar. Y es que venía así como todo medio quieto. Así que la idea de los dos, tanto de Ricardo Quintela como de Inés Briso Lidoria, es revolucionar en las áreas que van a tener. Claro, vienen con las pilas cargadas. Con las pilas puestas. Los dos vienen como peleando por estos cargos desde hace mucho tiempo, que si yo. Y entonces quieren que realmente sean unos gobiernos revolucionarios. Y usted les va a dar asesoramiento, evidentemente. Estamos ya trabajando en eso, porque imagínense. ¿Ya lo contrataron? Pero no así del todo. ¿Cómo que no así del todo? Es de palabra. Le dijeron, che, te vamos a contratar. ¿Me van a pagar? Sí. Los dos me han dicho lo mismo. Sí. No le tienen fe. No me contratan ellos directamente, siempre paso por otro lado. No puedo llegar, no puedo llegar ni a Quintela ni a Briso Lidoria. ¿Hablar directamente con ellos? Hablar directamente, siempre me ponen filtro. Hay gente en el medio que no me deja llegar. Sí, acá es que lo vieron en una foto. Con Quintela, no, me habrán confundido. Porque me han photoshopeado también. Mucha gente. Se cuelga de mi fama. Claro, hay gente que no le conviene y que a usted le vaya. Este programa nos ha hecho muy famosos. Gracias a usted. Sí, usted dice. Yo creo que es gracias a usted. Ha llegado el momento de los reconocimientos, pues ya nos estamos yendo. Vamos a tirar flores así entre nosotros. Qué bien que nos pasa. Ya que la gente no nos tiene flores. Es verdad. Sí, sí, no sé si vuelve. Bueno, si nos solicitan para el año que viene, ¿quién me dice? Voy a mandar esto en Chucky el fin de semana. Yo cuando voy a Chucky vuelvo renovado. Así que tú, el Chucky, ¿el qué? Sí, sí, sí. Siempre voy a Chucky y me reciben así como a ella en Chepes. Cuando va a Chepes, a mí en Chucky me reciben de esa forma. Un saludo muy especial a mi amigo Vidal, que es como compañero de trabajo, es no docente. Que no docente, voy a hacer una cosa. Docente es todo el mundo, es no docente. Salvo que sea docente. Y me dice como un mérito, soy no docente. Yo también, nos saludamos. Y nos saludamos ahí. Es no docente de la sede de Google. No docente por la positiva, son los no docentes de Google, nosotros que somos no docentes. Y yo también soy no docente. Claro, pero... ¿Cómo que no? Usted era profesor de la universidad. Ah, tiene razón, tiene razón. Usted era docente. Soy las dos cosas, soy docente y no docente, que también se puede ser. Sí, también se puede ser. Mi amigo Vidal, de Chukis, que yo lo ayudo a él en la construcción también, es no docente y trabaja en la sede de Imogastas y le mando un abrazo. Ah, bueno, un saludo para él. Y que me haga un descuento y me lo llevo. Porque le paso cañazo. Nada, Chukis me renueva. Bueno, hemos ido a buscar, hicimos como un retiro espiritual, porque hay cosas que hemos heredado de este gobierno saliente nacional, que era esta cosa de los retiros. Ajá, a ver cómo sería eso. Porque si algo me ha gustado de la estructura general que tenía el gobierno, que tenía muchos días de descanso, el gobierno nacional. Ah, mire. Entonces, el actual, el actual, el actual, digo el anterior, el actual. Sí, sí, sí. Por pocos días, ya se van. Este, que tenía como muchos días de descanso, tenían en forma de retiros espirituales, de cocheos, por no sé qué cosa. ¿Están pasando cosas atrás de la cámara? Sí, sí, están pasando. Este... ¿Quieres un mate? Sí, podría darme un mate. Bueno. ¿Cómo no lo implementamos antes? Porque ya está ahora. Sí, 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 está ahora ya está. Bueno, la cuestión es que vamos a... Una de las cosas que vamos a implementar en estos dos gobiernos son los días de descanso. Vamos como a aumentar los días de descanso de los funcionarios. Yo, porque yo en realidad me estoy tirando un lance para ser funcionario. O sea, usted quiere ser funcionario y quiere tener... Días de descanso. No, vivir no, de descanso no, pero un 4 o 3, 4 o 3. ¿Cuál era el jelevo cuando se vaya? O jelevo, no, no. ¿Descansa más? Hay un tema que los jelevos en estos puestos, cuando te jelevan y te viene otro... Fuiste. Fuiste, claro, no te podés ir. Tenemos una serie de ejemplos. Sí, te cambian los puertos de retrato en el acto. Vos te sacas cinco minutos de licencia y fuiste. Así que vos, herido con los puntos y las cosas, vos vas, Laura. Y si se va de descanso, nos vamos, de acá nos vamos todos de descanso. Ay, no. Que no queda ninguno. Bueno, entonces usted dice cuatro días trabajando y tres de descanso. Y tres de descanso y si vemos que se profundiza lo hace más breve. Tres días trabajados y cuatro días de descanso. Es lo que... ¿Y usted cree que le van a aceptar esa propuesta? No, no sé, yo estoy tirando ideas. Vamos a... Le parece que hay un montón de gente y le parece genial. Le parece genial, sí. Vamos a hacer la secretaría de la basura. Esto es en el municipio. Vamos a jerarquizar un poco de la basura, porque si hay un cliente en esta provincia, desde que en la... O nos explican bien qué carajo hacen en la basura, que no nos hagan sacar la bolsa. Claro. O nos dicen, che, o hace un pocito en el fondo, o vamos a hacer un pozo común en algún lado. Pero si no, ¿qué? ¿Le gusta mi mate de frío? Me encanta. Horarios para quemar. O día, horarios para quemar, quememos todos los vecinos juntos en un rincón. Sí. Horarios para quemar. Porque yo no puedo quemar la basura y la municipalidad sí. Porque lo van a amortar. Y por qué la muerta de la municipalidad sí lo mismo, la quema igual, en otro lado. Bueno, no sé, la verdad, pero igual pueden implementar un sistema más innovador, ya está. Se nos va a acabar el tiempo a escribir una cosa que tengo del gobierno provincial. A ver. Porque tengo un tema con la ley, estamos en la parte de economía, la ley antimonopolio. Hay como un monopolio de los vendedores de medias y de bolsas de residuos. ¿Ah, sí? No sé si usted ha visto que la gente vende, en la calle vende medias y bolsas de residuos. Nadie vende pinchas para el pelo, colitas o antiojos, venden medias. Para mí hay una mafia. ¿Sí? Del que fabrica las medias. Ay, no me digas. Que seguramente el sobrante ahora bolsas de residuos, no me explico. Pero son como dos rubros, ¿no le pasa? Sí, me están llegando hasta mensajes de WhatsApp vendiendo medias. Son dos cosas que me intrigan mucho. Espera un segundito, no me empiezo a dar ninguna vuelta. La media y de las cosas que no se venden en otro lado. A ver. Que se venden solo en los desfiles. Como ese monito que camina así, en la bicicleta, por el pitito. Que no nos consiguen en ningún otro lado, que no hay un desfile en el otro lado. Es verdad, es verdad. Ustedes que esperan que el otro desfile. Después vemos el listado completo. Sí, por favor. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, la hora de la tarde, por Canal 9 y después por nuestra web. Cada día menos tiempo, me dieron que les va a sacar, que me debo en la plata. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!